Para hacerte un Rebel solo tienes que entrar en la página web driverebel.com y elegir el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. A continuación introduce tus datos de contacto para que puedas guardar los detalles de tu suscripción. Sube tus documentos, tu DNI, tu carné de conducir y tus dos últimas nóminas y un recibo domiciliado a tu nombre o los documentos de tus ingresos recurrentes. Este proceso es totalmente confidencial y protegido. También necesitamos tu cuenta bancaria donde se cobrará mensualmente la cuota de tu Rebel. Para terminar, solo tienes que firmar el contrato online y disfrutar de tu Rebel cuando te lo entreguemos donde tú nos digas. ¿A qué estás esperando para tener un coche con las máximas garantías y con las mejores condiciones del mercado? No lo pienses más, actúa, hazte un Rebel.